Milena Mallorca Ella quiere ayudar y no la dejan trabajar Ella quiere, ella quiere ayudar y no la dejan trabajar No la dejan trabajar Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Milena Le tiene miedo, mucho miedo Va a triunfar, Milena va a triunfar Ella es Milena Mallorca Ella es Milena Mallorca Ella es Milena Mallorca Ella es Milena Mallorca